...y ser una conciencia social, velando, porque la enfermedad es de 45 a 75 y que del 20 al 30% de las pacientes desarrollarán un cáncer de mama metastásico. ...se un país de excelencia sanitaria, desde ser abordado en su complejidad... ...seguimos defendiendo el sistema NACIÓN. Si avanzamos, son más prevención los resultados. Los problemas de cuidado...